¿A mí? ¿A mí? ¿Qué? A mí, Karen, me llegué a dar un poco y me tiré a dar un poco de acaso. No, yo, espéjame, no hay las razones, sí creo que fue una decisión correcta. En fin, pero no, marica, yo creo que fue como que criticando a Julián, es que tiraron, no sabes tomar, no me duró ni que era eso una hora. Es que ni 12 horas de líder y ya, ya la cagó. Y él quejándose que sí de la tiranía que del Julián Trujillo, ya la cagó, papi, la cagaste. Escogió a Pantera. Claramente todo Colombia, Panamá y Latinoamérica estaban esperando ese momento donde claramente él dijera mi escogida es Dianita. Pero no, mami, resulta que el hombre dice que no. El juego es lo que pone en la casa, es muy inteligente. Jugar con las pasiones y, marica, yo soy un mante pasional, pero aquí, yo soy lo que vine y no fue a... Sinceramente, con todo respeto, yo no me quiero convertir en... Yo creo que no soy mostrar eso, yo vine a otra cosa. No escogió a Dianita, listo. Bueno, no escogió a Dianita. Y Alfredo, papi. Alfredo, mi niño, Alfredo, ¿qué pasó con Alfredo? Esa parte de él, yo no la conocía. Yo pensé que él primero iba a irse por sus sentimientos. Uno primero escoge a lo suyo. Sí, la decisión fue... Pero el tema no es contigo. Sí, tú estás involucrado, pero ellos contigo no. Ellos están te invocados. No, yo sé que no, pero creo que lo juzgan mucho, lo están juzgando mucho. Pero, amigo, de ahí está tu poder de soltar eso, que no te afecte. Muchos corazones rotos, Wanda, Alfredo, Diana, pero también acá hay que ponerle picante, ¿ya? Aquí no hay que coger nada personal. No escogía a Wanda, no escogía a Wanda tampoco. Él dice que si escogía a Alfredo, quedaba, tenía que, ¿cómo quedaba con Wanda? Bien, Wanda tiene dolor y tiene todo el derecho de sentir su dolor. Mañana ya nos pasará, mi padre. Pues yo siempre le he dicho a Wanda que voy a muerte con él. Eso no quiere decir que yo no me pueda postular a ir a decirle... No, es que tú eres una ficha muy particular. Decirle cosas, decirle algo que me parece... Pero tú siempre has sido muy radical con tu posición y a ti, o sea, tú con lo que vengas. No, no. Nosotros pensábamos que nosotros éramos prioridad para Cudotauro como Cudotauro es prioridad para nosotros, o sea, para Diana y para mí. Alfredo es con el que ha compartido horas enteras aquí, pero sí me sorprendió un montón que no escogiera Alfredo. Quizás dijo, bueno, voy a escoger a Pantera. ¿Equilibremos? Equilibremos, porque está Wanda y allá está Wanda y allá está Melfi. Aquí está Pantera, está Alfredo, estoy yo. O sea, de pronto no lo ven de ese punto, pero quizás él sí. Pero Orneela también es una ficha súper fuerte y él sus razones tendrá. Ahí yo ya... Por eso digo, cuando dijo Ornele no dijo Wanda, ni a Flores o Salón de tomar tanto a pecho ese tema. La gente esperaba que realmente llevara a Diana, lo siento, pero es la mejor decisión que yo tomé. Y si la gente pensaba que me iba a ir con los más fuertes para poder ganar, lo siento, pero es más interesante la rivalidad. Es más interesante darlo todo para poder ganar sabiendo que el otro equipo con el que me enfrenté también es fuerte. Entonces, ese fue mi criterio para poder elegir los grupos. La buena competencia y ya los que esta semana traiga, lo asumiré. Y si me equivoqué, lo asumiré. Empecemos por el génesis. Estoy desilusionada porque una persona que piensa tanto las cosas, una persona que siempre ha estado enfocado, que siempre ha sido racional, que siempre ha tenido las palabras correctas, que empiece a tomar esas decisiones como que es que no lo pensé, es que ni lo pensé, ni me di cuenta, es que no entiendo, es como, ¿es en serio? Pero, pero más allá de eso, yo no me quiero sinceramente levantar todos los días sintiendo que hay un juicio de la gente que está No, y yo menos y se los dije, yo no quiero salir de ahí sin saber que, o sea, no, es que eso no me lo tienes ni que decir, Camilo. Sé que está como un poco resentida, como un poco tocada y si algo de lo que pasó hoy llega a condicionar nuestra relación, pues lo asumiré, pero me siento tranquilo. La decisión que tomé es la que siento que es mejor para todos, ¿me entiendes? Yo me conozco. Uno por lo general piensa en su pana, en su amigo. ¿Y por qué me escogiste a mí? Porque yo guardo un lugar muy especial contigo, no tienes, o sea, una cosa no quita la otra, Diana. Y el hecho de que yo no te traje aquí no fue por más que algo que me dijo mi mamá algún día y es como, usted tiene que darse su valor y respetar a las mujeres y me lo dijo cuando yo era muy pequeño. O sea, perdón, Colombia, Colombia, pero si no te decepcioné, pero no es algo que yo vine a jugar a este lugar. Mira, yo tengo un respeto por este cuarto, yo ni siquiera entro. O sea, si tú a mí no me das permiso de entrar, yo no voy a entrar. Yo le pedí un día permiso a Isabela para entrar a darte un beso porque estabas durmiendo y volví a salir. O sea, yo no, este me parece que es un cuarto que se lo gana uno de una manera que pues es el juego el que te lleva a estar acá y yo ni siquiera me tomo el atrevimiento ni con la confianza que te tengo de entrar acá. O sea, no me interesa. Y quiero decirte que lo que sentí fue decepción, desilusión. Fue raro lo que sentí, pero se sabía que teníamos que hablar y que iba a llegar esta charla y pues mañana es otro día. Siempre me alegra hablar contigo. Todo bien, Chino. Disfruto la semana. antes de que se te pongan de este color. Diana Ángel quería que Culotauro la escogiese. Cuando él no la escogió a ella, vea, a ella se le empezó a desmoronar la cara. Ella no podía ni disimular. Lloró, lloró, lloró. No lloró acá en el confesionario. Me fui para el comedor, la tope allá llorando. La llorona. Ella como mujer, nosotras sabemos que qué, que le dolió. Y luego, le dolió. papi, ¿qué? O sea, también me vas a cambiar la sesión de los panas, ¿no? Papi, levántate. Déjalo celo, papi. No, déjalo celo, papi. No, papi. Ey, tú eres un torcido, vale. Arla, torcido. Quita el brazo, déjame el favor, me está tocando. Necesito que usted esté tranquilo y que respire porque todo el mundo dice, ay, qué traicionar feo. Ay, qué traicionar, Diana. Papi, ¿pero qué? ¿Qué fue eso? Hipócrita, traicionero. Parce, yo no lo escogía a usted porque ya sabía que si lo escogía, cuando se iba a rayar y escogía a cuando usted se iba a rayar entonces yo prefiero escoger a la persona más neutra de la casa que quién es Pantera. Tú lo que eres un traicionero, papi. Entonces, ay, qué carincita, ay, que la segura, ay, ay, yo soy tip papilla. Ven les viajes. Ni a Diana, ni a mí, todos a Colombia y todos en la casa caruco masiva. Ven les viajes. Así es. Tú no sabes comenzarte tu mandato mal. Pero mal. Tanto que criticar. Tanto que criticó a Julián y lo llamó hasta de tirano. Mira, tú saliste peor. Eso, échate para allá. Te puedo dar mi perdón. Ya me estaba dando rabia, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no te estoy tirando absolutamente nada. No, no lo sé. Yo estoy acostada en mi cama. ¿Quién está? ¿Quién está? ¡Hola, hola! Comenzamos un nuevo episodio de La Casa de los Famosos Colombia y aquí les tenemos un adelanto de lo que pasará hoy. En su primer día como líder, Culotauro tuvo el apoyo de dos consejeros, Karen y Julián. Usted va a ser mi consejera. ¡Hay nuevo líder en La Casa! ¡Que se tengan los tiranos y que se tengan los dictadores! Me gustaría que fueras mi consejero. Le dije a Karen, ¿cómo por parte? ¡No, no paso al líder! ¿Qué es lo que está pasando con los galácticos? O bueno, el equipo del cielo original. Pues miren, Isa, Marta, Mafe y Julián están desconfiando entre ellos mismos. Siento que no me lo cuenta todo. ¿Sí me entiendes? Su estrategia puede estar cambiando. Me pareció como muy cerca de culo. Entonces no sé si es la amponería o qué es. A mí eso no me gusta. Hoy tenemos congelados y Mafe va a recibir la visita de su mamá. El mercado en este momento está en juego y los famosos se enfrentan a una nueva prueba por el presupuesto. Pero la prueba al ojo se ve fácil. Dos, tres, cuatro. Fresca, fresca, ya, ya, ahí va. Ahora sí, después de todos estos adelantos, señoras y señores, los saludamos a todos ustedes de manera muy especial como todas las noches. Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de La Casa de los Famosos Colombia. ¿Cómo están los santanderes colombianos? ¿Cómo están los llanos orientales? ¿Cómo está mi gente del Eje Cafetero? A bienvenidos porque hoy va a ser una noche inolvidable. ¿Saben por qué? Porque es noche de presupuesto. Así es, y hoy antes de iniciar quiero enviarle un saludo muy especial a Panamá y a toda la gente que nos vea a través de TVN en Panamá. Pues comencemos con todo lo que pasó anoche con este sobre el destino. Pues Pulotauro como líder de la semana fue el que lo abrió y decidió cómo iban a ser repartidos los equipos. Y pues refresquemos la memoria de todos nuestros televidentes y también la nuestra. Recordemos cómo quedaron esos equipos del cielo y del infierno, Carla. Y el equipo infierno quedó conformado así. La Segura, Julián, Marta, Omar, Melfi, Sandra, Karen, Wanda y Nathalie. La verdad es que este equipo cada vez está infierno total. Y vamos ahora con el equipo cielo. Vemos a Pantera, Alfredo, Diana, Isa, Sebas, Mafe, Culotauro y Ornella. Ellos van a comenzar una nueva convivencia. ¿Qué irá a pasar en esas habitaciones? Vendrán nuevas historias, por eso tenemos que estar muy pendientes. Pues sí, hay que estar muy pendientes porque hoy todo empezará a fluir. En este equipo todos son muy buenos amigos, pero ya veremos qué va a pasar durante estos días. Lo que sí es cierto es que miren, esta noche va a estar llena de sorpresas y de muchas emociones. ¿Qué tal si les hablo de un embarazo? Sí, un embarazo dentro de la casa de los famosos Colombia. Ya los que están conectados a VIX se dieron cuenta que se trata de Karen Sevillano, pero en exclusiva para nuestro show en vivo por el canal RCN tenemos ese resultado. ¿Está o no está embarazada, Karen? Tienen que quedarse aquí con nosotros porque ahorita se los contaremos. Pues eso lo sabremos más adelante. ¿Será que sí está embarazada? Pero por ahora hablemos de Culotauro, el nuevo líder de la semana, quien empezó el día listo para tener el control de todo y de todos. Esta semana de liderazgo quisiera que fuera más divertida porque solamente el líder se está encargando de algunas cosas y yo quiero que esta semana en este liderazgo haya como más diversión, o sea, por lo menos que haya más risas, actividades. de eso. Dormir con Pantera fue normal, o sea, como dormir con un primo, con un hermano, muy mayor, como que tipo tan grande llegué y estaba todo. Entonces me acuesto y como que empiezo a echarlo a un lado de la cama pensando, soy el líder, soy el líder. Abre un paso a la muchacha del jefe, digo al líder. La noche de ayer fue como, me quedo tan marcada la decisión, es que sé que me va a tocar tomar en caliente, que soñé que estaba en la casa y estaba mi mamá. Papi, ¿por qué no me escogió? Me decía mi mamá en el suelo. Y él decía, mamá, ¿qué estás haciendo acá? O sea, que muy traumado por lo de ayer, pero creo que, no, no está tan grave, o sea, tenemos que ir a fuego y a muerte por la comida hoy, a muerte. No quiero que nada me distraiga, no quiero distraer a nadie. Ahora como líder quiero hacer las cosas bien, entonces también hay bien ejemplo que dar porque hay unas responsabilidades que afrontar. Diana Ángel, te voy a declarar en este momento mi asesora de imagen. A mí. Escúchame. Es que no, ni siquiera te voy a proponer, ¿no? Ya. Te exijo. No, 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 no es una exigencia, pero ya te ordeno. Esta semana tengo un bloqueo, tengo tanto que pensar de la casa, administrar lo que va a llegar con el presupuesto, que no voy a tener tiempo para vestirme. Te encanta la ropa por dentro, siempre. Siempre. Aunque es que este pantalón está todo guango, pero está allá en él. Pero allá voy, entonces tienes que cambiarte el pantalón, si no, no te vas a sentir cómodo. Se le impuso a Diana Ángel ser mi asesora de imagen. porque es una excusa realmente, para no dar como el título de primera dama porque aún no lo somos, o sea, no somos primeros damos. Muchas gracias. Tienes que sentirte cómodo, si no te vas a... Vengo en un momento, en un santiamén. Ella sabe que los juegos conmigo son en serio, entonces esta semana ella tendrá que vestirme. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!